Cada 7 de diciembre, cientos de hombres y mujeres peregrinan para recordar que en 1958, luego de 14 días y 13 noches de combates, muchas veces encarnizados, ocurrió la liberación definitiva de la Maya por fuerzas del segundo frente oriental Fran País. Pero coinciden otros hechos. El 7 de diciembre se rememora la caída en combate de Antonio Maceo, el natalicio de Fran País y la operación Tributo. Durante el acto, que es tradición para los pobladores de Zongo la Maya, se hizo homenaje a los caídos de las luchas internacionalistas y recibieron carnes del partido de la Ojo Atacé, destacados hombres y mujeres. El general Enrique Luzón Batle, protagonista de varias contiendas en el territorio, envió una emotiva carta a los presentes. Desde aquel 7 de diciembre de 1958, la Maya creció en muchos sentidos. Podríamos nombrar hechos y realidades visibles en los textos y en la vida misma, pero ahí trascendió en el acto un compromiso impostergable. A los familiares de los caídos en el cumplimiento de misión internacionalista presenta que hoy nuestro infinito compromiso, mantener firme, aun cuando el enemigo histórico de la revolución, de manera oportuna, en un contexto complejo, ha reforzado el bloqueo económico para oficiar a nuestra revolución, aun cuando grupos de mercenarios al servicio del imperialismo pretenden desestabilizar el país. El acto por el aniversario 63 de la liberación de la Maya suele ocurrir en las mañanas. Es un acto de humildad y recordación donde vuelven a la memoria Antonio Maceo, Fran País y los internacionalistas caídos en Angola. Yasser Landazuri y Rogelio Ramos Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.